Aunque he tenido la fortuna, la enorme fortuna de que en este canal que originalmente decía comenzó como reseñas He podido traer ciertas reacciones y sobre todo reacciones de artistas que había dejado olvidado en mi pasado de fan Como Dana Paola y obviamente voy a seguir, gracias a ustedes que me permiten esta fortuna Voy a seguir reaccionando a Dana en específico Este yo creo que es el último video reacción de Dana del año Por lo cual estaba dudando con cuál cerrar ya que hay muchísimas colaboraciones todavía que no he escuchado Y seguramente también muchas canciones que he dejado olvidadas Y obviamente todo lo que venga después de ella, sus proyectos personales y futuros y etc Pero pues en esta rápida búsqueda y obviamente además de las recomendaciones que me han estado amablemente poniendo Está una con Morat, no sé si se pronuncia bien Morat o Morat, yo creo que es Morat, idiota Y si bien a Morat, no creo haberla escuchado nunca, creo que es una banda Si tengo un amigo que cuando tenía el Facebook a cada rato ponía memes de, no sé si es como una especie de Pues no hate, pero sí a cada rato ponía, no sé si eran memes extraños Y pese a que él sí es un fan, pero creo que él y otra amiga se molestaban mutuamente respecto a sus gustos Y una de las bandas con las que más se hacían burla o memes era con Morat Pero pues de nuevo es una banda completamente nueva para mí Así que quizás sea una buena opción Porque por ejemplo, no fue con Dana, sí fue con Cami Pero con los featurings he descubierto a artistas como Lazo, que son geniales Y que obviamente participó en dos featurings geniales también con Dana Y por ahí hay rumores de que podría haber un tercero Pero bueno, esto es Morat con Dana Paola, idiota Es básicamente una reacción a ciegas con Morat y con Dana Vamos a ver hacia dónde se va dentro de todo su repertorio, dentro de todo su espectro de estilos Y géneros y subgéneros Así que recuerden desde luego apoyar a los artistas En este caso el canal oficial es el de Morat Donde está el link El link obviamente lo voy a dejar el oficial en la descripción Ojalá me digan si está bien dicho Y recuerden apoyar en este caso al oficial de Morat Y obviamente a Dana Paola Aquí like, compartir, suscribirse Déjenme ver si ya está todo grabando Y que tengan una feliz navidad, feliz año Para quienes estén viendo el fin de año Y quienes no, pues igual que tengan un gran año Sea cual sea el año en el que estén viendo esto Ahora sí ya está todo listo Like, compartir, suscribirse Si les dije, bueno, pues una, dos, tripas Y go Esto no sustituye la experiencia originaria Por eso lo voy a modificar y luego Maldita sea en las 3 de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza, el corazón Responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito, ven, perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a volver Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Pausa necesaria por el copy Este... ¿Por qué comenzar de todas las cosas? Varios puntos Uno de ellos Este... Como me encanta Cuando sigo artistas así de geniales Como Dana Que decía No solamente es como una apuesta Cuando vas a escuchar una nueva canción Que obviamente no A la cual no te has acercado Dentro de toda su gama de estilos A decir ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia el urbano? ¿Hacia el pop? ¿Hacia el regional? ¿Hacia el bossano? ¿Hacia el neo soul? Etcétera Este... Pero además no es solamente Que su estilo se pueda Diversificar Sino además que se puede acoplar A diversos estilos De varios artistas Y que pues crea una amalgama Totalmente nueva No multiplica la paleta de colores De su voz Este... Y en este caso Me encantó el empuje medio nasal Porque... Le da esta pasión rica Como con toques latinos El otro punto Yo tengo todavía Hasta el momento Tengo... Como que esa... Esa concepción De que Moratti es una banda Tal cual No una boy band Sino una banda Sin embargo Aquí se escucha Una amalgama de voces Bastante interesantes Desde el inicio Solamente hasta ahorita El chico que... Ese que también El video está genial El video me recordó No solamente a Frente Semana Por el look de Dana Sino este... Sino además que son... Sigue creo que dos líneas ¿No? Porque la primera está Como en los... Como eso de los años 20 Eso es lo que iba a decir Al principio Como me encanta Cuando se personifican así Este... En los performances O en las escenografías Y en los videos Y etc Pero... Hay una con... Hay una donde están grabando El video tal cual creo ¿Y qué estaba diciendo? Del chico Que creo que el chico de lentes No los ubico desde luego Este... Creo que es uno de los que hace Las últimas líneas Este... Ya si tiene una línea solo Pero creo que en general Están escuchándose Creo que son cuatro Este... Cuatro voces juntos Bueno juntas Este... Y ya estoy viendo Ahora si el... La portada que está aquí De hecho Que... Pues yo la acabo de descubrir Pero que Millo del Futuro Puso desde el principio En la... En la edición Creo que así son cuatro Bueno De todas formas Digo esto Obviamente Obviamente es demasiado temprano Prejuzgar este... Un... Un estilo Sobre todo cuando hay artistas Los artistas más bien Contemporáneos O los modernos Tienen... Ya no tienen Por fortuna Como que... Que estarse encasillando Dentro de género Sino que pueden jugar Dentro de muchísimas opciones Y posibilidades Gracias a la producción Eso también Eh... Producción Según Genius Este... Es un track Multiproducido Mapache Andrés Torres Y el Dandy Pero bueno Este... Vamos a terminar Espero no ponerle pausa Ya en lo que sigue Y... Y obviamente Obviamente Después de estos Quizás escuché otro track De Murat O quizás Quizás si alguien Me recomienda una Este... Dependiendo de a dónde Me... Hacia dónde Me den... Me arrojen luz Quizás algo más rock Quizás algo más pop Pues eso lo escuché Quizás en una reacción Si no por mi parte Porque... Si he tenido curiosidad Pero... Este... Pues no... Nunca me he acercado a ellos Esa es la primera vez Que la estoy escuchando Creo que en forma así Que vamos a continuar Una, dos, tres, pa' Cinco... Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido Intentarlo Porque un amor así No llegará otra vez Porque un amor así Solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo Me está matando Y aunque un amor así No llegará otra vez Como un idiota Sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba Con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba Con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que... Oh... Un idiota Como un idiota Y aunque un amor así No llegará otra vez Como un idiota Sigo buscando Como un idiota Oh... Un idiota Como un idiota Aunque un amor así No llegará otra vez Como un idiota Sigo buscando Como un idiota No llegará otra vez No llegará otra vez No llegará otra vez Creo que pierdo completamente El sentido del video Por estar prestando atención Tanto a las letras A ver si de repente Captaba diferentes cosas Y estar llevando mi atención hacia otros puntos, pero bueno, estuvo bastante genial, Dana como siempre, pues le voy a poner 10 de 10 en lo que haga este, pero este me quedo con muchas dudas de Murat porque pese a que aquí hay varias cosas, varios instrumentos sobre todo una instrumentación que hasta el fondo se empieza, hasta el final más bien empieza a brillar, la guitarra suena super prístina, este, pero creo que es opacada sobre todo por el coro de voces que, que no me no me desagradaría volver a escuchar tan solo esta misma canción como para ir captando esa especie de, arrullo en el buen sentido no que te duerman, sino una especie de de algo super armónico este juego de voces me encanta, pero si siento que se come todo lo instrumental precisamente por por lo bien armonizados que están, por eso pienso que puede ser que estén yéndose o que si sea una boy band en lugar de una banda que literalmente toque instrumentos, porque la forma en que están sus voces tan, tan acompasadas a ver, tan acompasadas cuando quieren, pero también cuando estaba el coro hay dos partes, este, bien definibles del coro, ¿no? la segunda mitad es, este, como que un poquito más hacia el ritmo hacia el sabor este, como, cuando dicen como un idiota y todos, y dan atrasito o sea, es un dulce al oído pero la primera mitad usan esta especie de síncopa y esta percusión que parece que es como justamente un grupo coral y manejando hasta los silencios, ¿no? como que haciéndote ese juego de, este, del refraseo para que bueno, que solamente ciertos grupos corales pueden manejar así a la perfección y además que pocos artistas pueden traer a una, a algo así medio pop en el sentido de música popular pero bueno, este, esta fue este es nada más mi primer flashazo mi primer acercamiento a Morat también, pese a que Dana está haciendo muchas cosas también siento que que me dejó no sé si me, bueno, fue me dejó como, como confundido pero en el buen sentido como intrigado por seguir escuchándolos porque además sus voces creo que si bien todas están al unísono de repente hacia el final del último coro empezaba a resurgir una pero en el verso en el video, perdón tanto tanto, este entraban a foco a primer plano el chico de lentes que tenía el cabello como raso como el chico del cabello largo que era el que hacía alusión en el primer verso así que no sé de quién sea la voz que de repente empieza como a resurgir un poco como a sobresalir pero bueno este, obviamente ya en los tanto en las siguientes reacciones si es el caso y si no en las escuchas personales ya iré descubriendo no solamente este es que me quedé viendo que Dana Paula tiene también un track en el live stream con vuelve vuelve e idiota pero está en su canal bueno pero eso ya lo escucharé después pero bueno si me quedo intrigado de buena manera con Morat la verdad es que obviamente un track no es suficiente como para como para definir tu posición respecto a un artista pero intrigado me deja ahí dejémosla esto ha sido todo de momento gracias de antemano por sus comentarios y por así por la luz que me arrojen de hacia dónde ir escuchando este tanto a Morat como las siguientes colaboraciones de Dana este que obviamente tengo anotadas y presentes sus recomendaciones pero que igual iremos sacando de a poco esto ha sido todo de momento espero que tengan un excelente fin de año a todos los que estén viendo esto en fin de año y si no pues que tengan excelentes días por delante cualquiera que sean que sea la etapa que estén viviendo esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente yo nunca te olvidaré y tu recuerdo me está matando y aunque un amor así no llegará otra vez como un idiota sigo buscando